Mi Cuerpo y Tocco Tu música vale la pena, oye Yo me pedí a decirte, te vale hasta aquí Porque te tengo cambio, tu vida Tengo a mil ventanas de mil colores Pero tienes palabras sobre ti Eres tú, todo lo que yo buscaba Yo te lo puedo dar, contigo nena quisiera estar Si tú quieres mi locura me voy a entregar Dime a contigo quién estar Ay, besame muchacha, no vengas a soñar Te lo doy Si tú supieras lo que yo soy Ay, no te muevas así Que en tu cuerpo me mata mujer Ay, no te miras así Tú miras a donde tú dices Ay, no te muevas así Que en tu cuerpo me mata mujer Ay, no te miras así Te deseo con la valla ¿Cómo dice? Ay, no te muevas así Que ching Vamos de shopping Cero a poico smoking Pasear en limousine Ay, no te muevas así Ay, no te muevas así Ay, no te muevas así Tus sueños Ay, no te muevas así Y de la vida Ay, no te muevas así Gracias Vamos a la próxima Chao, gracias